... Bienvenidos señores, nueva edición de esa actualidad que hoy tenemos el placer de compartir con César García de la Cruz, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Por fin, el hijo pródigo. ¿Cómo estás, Javier Díaz Reborio? Un placer. Muy bien, encantado de volver después de un tiempo ausente. Desde luego. Bueno, por vacaciones o por compromisos profesionales, también hacía mucho tiempo Antonio Peñalver, un placer encontrarte por este lado. Ignacio Andarías, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Semana intensa? Bueno, a pesar de los que hay, muy bien. José María Ruiz, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme otra vez. Ya veo, Ignacio, que estamos en precampaña, ¿no? Bueno, tú siempre estás con el atril montado, pero bueno, no sé si ya tu saludo tiene algo que ver. Luego te preguntaré sobre la certeza de unas próximas elecciones que ya están fechadas el próximo 25. Bueno, me han comentado que estaba haciendo ya las papeletas en Valdemoro. No sé si son las de las vascas o de las generales. Pero ya cualquier cosa puede ocurrir en este país. Jesús García Verdugo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noticias, por cierto, que les anticipamos desde el comienzo, pero que después les vamos a ampliar. Y es que el próximo domingo, día 18, tenemos una cita muy importante todos nosotros. Una cita en ayuda de la asociación Down Toledo. Por todos esos niños tan especiales que conocemos, que además han venido a compartir programa con nosotros y que a través de una actividad, un paseo, un cross, que va a tener lugar por unas zonas preciosas de Toledo, vamos a tener ocasión de estar un ratito con esos chavales y sobre todo de ayudar a la gran labor que estáis haciendo desde la asociación Down Toledo. ¿Nos anticipas un poquito, Jesús, y luego ampliamos al final del programa? Podremos dar más datos, pero fundamentalmente es una actividad para los más deportistas el cross. Y para aquellos que no tengan ese fondo, también una actividad y una propuesta familiar para todo tipo de edades, que es poder pasear, como bien decías, por un entorno maravilloso de Toledo, que es la sienda ecológica. Así que, y luego, pues un fin de fiesta muy apetecible para niños, para jóvenes, con música, con animación, por lo tanto... Plan completo para todo el día y para toda la familia. Toda la mañana entretenida y el mediodía en familia, en un sentido muy amplio. Bueno, pues para que vayan apuntando, que va a ser, insisto, un día de obligado cumplimiento en nuestras agendas, se lo anticipamos, pero al final del programa Jesús nos dará más detalles. Día 18, ese cross y paseo solidario a favor de la asociación Down Toledo. Y ahora sí, empezamos, compañeros, y es que tenemos mucha materia. Casi el día después y los posteriores, después de esa investidura fallida de Rajoy, comienzan esos primeros movimientos, negociaciones, aproximaciones o al menos intenciones de los partidos políticos. Ese va a ser uno de los temas que vamos a abordar, entre los que ya les avanzamos en nuestro sumario. Adelante. Tras la investidura fallida de la semana pasada, los populares cierran filas en torno a su candidato. Ciudadanos, sin embargo, da por caducado su pacto con el Partido Popular, mientras Sánchez se postula con Podemos para buscar una alternativa a Rajoy, descolocando así al PSOE. El rey evidenció este lunes una honda preocupación por el descrédito que está padeciendo el sistema político y el desgaste que a su vez puede provocar en la institución de la corona a través del comunicado de mayor calado a la vista de las circunstancias de todos los que ha emitido desde que hace 260 días España entrara en la situación de desgobierno en que se encuentra. El monarca advirtió por primera vez a la presidenta del Congreso que le requerirá información sobre la situación política en relación a la formación de gobierno, manteniendo contacto regular y permanente. La investidura fallida de Mariano Rajoy y la imagen de bloqueo que trasladaron las diferentes fuerzas políticas durante el debate de esta semana acercan la posibilidad de unas terceras elecciones, un escenario al que abocarían los partidos de la oposición por su profundo rechazo al candidato popular y que paradójicamente no tendría otro efecto que incrementar la mayoría que actualmente ostenta el PP en la Cámara. Así se deduce de la última encuesta de NC Report para la razón, según la cual el PP reeditaría su victoria con un 34,8% de los votos y se colocaría a 61 escaños de distancia del PSOE. La expansión electoral de los populares, que contrasta con el estancamiento de los rivales, tendría además un importante efecto para la gobernabilidad, ya que en base a su actual pacto con Ciudadanos lograría la mayoría absoluta sin necesidad de apoyarse en otros partidos. Mientras el Gobierno continúa defendiendo la elección de José Manuel Soria para representar a España en el Banco Mundial, en el PP crecen las voces que cuestionan el nombramiento y, sobre todo, el momento en que se ha hecho. Mariano Rajoy ha insistido este lunes en que el exministro que dimitió el pasado abril por los papeles de Panamá es un funcionario que, como hacen muchos, ha participado en un concurso. Alberto Núñez Feijó ha admitido que el nombramiento es difícil de entender y que son necesarias explicaciones adicionales. No ha sido el único. La CUP no ha querido esta vez alargar la intriga hasta el último minuto y ayer anunció que dará apoyo a Carles Puigdemont en la cuestión de confianza convocada para el 28 de septiembre. El presidente catalán superará así ese trance y evitará la convocatoria de nuevas elecciones en Cataluña. La encargada de anunciarlo fue la diputada Ana Gabriel, que dijo en TV3 que los diputados de la CUP darán la confianza para que culmine la legislatura con los objetivos que se plantearon, es decir, la culminación del proceso independentista. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Comenzamos día después de esa investidura fallida de Mariano Rajoy en segunda vuelta y sin sorpresas conseguíamos los mismos 170 votos a favor y 180 votos en contra. Vamos a recordar lo que ocurrió en esta segunda jornada. Como era de esperar Pedro Sánchez Pérez Castejón No ha habido sorpresas Votos a favor del candidato 170 Votos en contra del candidato 180 Abstenciones ninguna De esta manera Rajoy ha vuelto a ser rechazado en este segundo intento para ser investido presidente. Una sesión que no ha arrojado nada nuevo. El hasta hoy candidato a la presidencia ha advertido de las consecuencias de no formar gobierno. Señoras y señores diputados El no gobierno tiene coste Pasará una alta factura Y tendremos que pagarla entre todos los españoles. Mientras que Pedro Sánchez, que ha mantenido su no Ha pedido altura de miras para desbloquear el atasco político Que en sus palabras ha producido Rajoy. Si actuamos todos con altura de miras y con generosidad Estoy convencido de que encontraremos esa solución Y no les quepa duda de que el Grupo Parlamentario Socialista Formará parte de esa solución. Por su parte Rivera ha avanzado Que seguirán en el sí si el Partido Popular presenta otro candidato. Estaremos a la expectativa si algún candidato del Partido Popular tiene una investidura viable Pero no hay investiduras que no sean viables, señor Rajoy. En cambio Iglesias se ha vuelto a tender la mano a Sánchez exigiéndole que se aclare. Y se lo ha dicho el señor Mariano Rajoy. Se lo ha dicho claramente. Ustedes tienen que elegir estratégicamente Si su futuro pasa por llegar a acuerdos con el Partido Popular O su futuro pasa por llegar a acuerdos con nosotros. Mientras el Partido Popular seguía defendiendo a capa y espada su pacto con Ciudadanos Y pedía al Partido Socialista que reflexionara acerca de su postura Ciudadanos ya se ha pronunciado en contra de ese acuerdo. Queda invalidado. El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy Ha defendido ante la dirección de su partido El acuerdo alcanzado con Ciudadanos una vez que la investidura ha sido fallida Y ha apostado por intentar preservarlo a partir de ahora Al igual que el pacto con Coalición Canaria Nosotros vamos a preservar, intentar preservar Y lo ha dicho así Mariano Rajoy El acuerdo alcanzado con Ciudadanos y con Coalición Canaria Todo el mundo sabe que hemos intentado que ese acuerdo fuera a más Los populares cargaban de nuevo contra el secretario general socialista El señor Sánchez sigue bloqueando la situación Porque parece que a pesar de lo que dice en público Solo hay un interés en el Partido Socialista O al menos en el líder del Partido Socialista Y ese interés tiene que ver lamentablemente con que se celebren unas terceras elecciones Sánchez contestaba, comprometiéndose a trabajar sin descanso También os doy la palabra, mi palabra De que trabajaremos sin descanso, con humildad y con generosidad Para poder entendernos entre todas las fuerzas políticas del cambio Y poner fin al fracaso de Mariano Rajoy Desde la formación naranja creen que han hecho todo lo que está en sus manos Y tras la investidura fallida piden al PP y al PSOE que cedan por el bien del país Yo espero que en las próximas semanas el Partido Socialista salga del no Y se ponga a trabajar, pero el Partido Popular también ceda, negocie y se pregunte ¿Qué necesita el Partido Popular para conseguir, después de ganar las elecciones, gobernar con una mayoría estable? Tras el fracaso anunciado de la investidura de Mariano Rajoy Ahora los partidos se entran en un tiempo de reflexión para estudiar cuáles serán sus siguientes pasos El Partido Socialista a partir de ese momento se centra en buscar una alternativa Se posiciona al lado de Podemos y quién sabe si de Ciudadanos No ha tardado mucho en ponerse manos a la obra Pedro Sánchez Tras la investidura fallida de Mariano Rajoy Esta semana se antoja clave ya que el socialista se pondrá en contacto con el resto de formaciones Para buscar una solución al atasco político Desde las fuerzas nacionalistas al Partido Popular Desde Podemos a Ciudadanos Pero no me estoy postulando para liderar una alternativa, que quede claro Sánchez tiene dos cosas muy claras Ni va a liderar otra investidura fallida, ni va a hacer presidente a Mariano Rajoy Voces de peso en el PSOE como la de Vara Han reconocido que es difícil gobernar un país partiendo con 85 escaños Principalmente si Podemos y Ciudadanos siguen sin entenderse Pues que parece esto ya como un déjà vu, porque hace cinco meses lo intentamos también Y no fue posible que Podemos y Ciudadanos se entendieran Para que Pedro fuera presidente Si lo vuelve a intentar, vamos a ver qué es lo que pasa en estos días En el veto cruzado entre Ciudadanos y Podemos Ha hecho hincapié el PSOE Andaluz Nosotros pensamos que hay una buena voluntad en la búsqueda de la suma de tres partidos Que claro, que arritméticamente lo resuelve Pero que políticamente es inviable Porque hay un veto cruzado entre Ciudadanos y Podemos Podemos y Ciudadanos Que imposibilita ningún tipo de acuerdo Con lo cual, no engañemos a los ciudadanos Cornejo no descarta nada en el nuevo escenario político que se ha abierto Tras la investidura fallida de Rajoy Quien cree que debe plantearse si tiene que hacer un ejercicio de generosidad Dando un paso atrás como candidato Compañeros, a ver, hoy me permitís que distorsionemos un poquito el orden Empezamos con Javier Hace mucho tiempo que no nos visita Y un catedrático de derecho constitucional da crédito a lo que está pasando en este país En la historia de nuestra democracia no había un precedente así Ya en las segundas elecciones Pero si te dicen a ti que íbamos a votar por tercera vez Como todo apunta que pueda suceder Te lo hubieras creído, Javier Bueno, la verdad es que uno siempre piensa que su capacidad de sorpresa Ya está suficientemente amplia como para no sorprenderse por nada Pero la realidad nos va superando Por supuesto la realidad ya hace tiempo Ya después de las elecciones de diciembre Superó al propio poder constituyente Que al establecer el proceso de investidura No era un proceso pensado Para que no se llegue en ningún caso a ninguna mayoría Pero era un proceso pensado para que si había una situación de bloqueo Se fuera a unas segundas elecciones Lo que era inimaginable es que la situación de bloqueo se siga repitiendo Y esto podría prolongarse eternamente Si los resultados electorales son más o menos similares Y las posiciones de los partidos políticos y de sus líderes no cambian Podríamos estar así porque la constitución no ofrece otra solución 2016, 2017, 2018 eternamente o indefinidamente Esto naturalmente es muy lamentable Muy lamentable Y bueno, yo creo que tengo que decir que Algo ha cambiado desde diciembre a junio Para empezar los propios resultados electorales Para seguir la actitud En este caso del líder del partido más votado Mariano Rajoy Que en este caso, a diferencia de lo sucedido en diciembre En lugar de dar un paso atrás, intenta, negocia, ofrece Y lo que, porque claro, yo como ciudadano Que a mí, digamos, en lo particular no puedo tener más o menos simpatía Para uno o para otro Me da exactamente igual Como ciudadano Uno siente que esto es lamentable Que esto es un fraude Que esto es una situación insostenible Pero también esa tendencia que todos tenemos Y yo mismo muchas veces a decir Es que nuestros políticos son lamentables Y no se entienden y no hay manera Me parece muy bien Pero luego hay que decir Vamos a ver quién tiene más culpa Porque todos tendrán su parte Pero alguien tiene más culpa Y a mí, en este caso, me parece Que el líder del partido socialista Diciendo no, no estoy dispuesto a escuchar No estoy dispuesto a hablar No estoy dispuesto a que me ofrezcas nada Cuando presentes la ley de presupuestos No sé cuándo la vas a presentar Porque no vas a ser gobierno Cuando presentes el proyecto de ley de presupuestos Ya te digo que voy a votar no Aunque no sé ni siquiera Primero, si no vas a ser gobierno No vas a tener proyecto de presupuestos Y segundo, si lo presentaran No sé ni cómo va a ser O sea, el no a todo por anticipado Creo que es, en este caso Una actitud obstruccionista Que tiene la mayor cuota de responsabilidad En lo que está sucediendo Sin negar, naturalmente Que cada uno tenga que asumir su parte Y que eso no significa que los demás Lo hayan hecho todo de una manera ejemplar Por añadir ingredientes de información Y después completáis vosotros Sí quiero hacer un repaso A la que fue la prensa del día después De esa segunda votación También frustrada en el intento de investidura El país, debate de investidura Rivera pide al Partido Popular Un candidato viable para otra investidura ABC, Sánchez se postula para buscar una alternativa A Rajoy y descoloca al Partido Socialista Según El Mundo Este era su titular destacado Sánchez resucita el gobierno del cambio Para justificar su no a Rajoy La razón Rajoy se blinda para resistir Y Sánchez se postula con Podemos La vanguardia Rajoy pierde la investidura Y Ciudadanos da por caducado el pacto El diario Punto Es También acudiendo a prensa digital Sánchez prepara otro intento Con Podemos y Ciudadanos Para evitar las terceras elecciones Para el resto Que sí habéis venido más frecuentemente Casi voy a ir dando la palabra A los que no estuvieron Si me lo permitís compañeros La semana anterior Y después completamos con todos ¿Cuál sería vuestro titular? Al hilo un poco del análisis La reflexión que ha hecho Javier Y de la síntesis De los diferentes diarios José María por ejemplo Creo que el pueblo español Cuando se pronuncia en las elecciones Y viene a diversificar su voto Está obligando a los líderes políticos A que traten de llegar a algún tipo de acuerdo Esa disparidad que existe ahora mismo No es nada más que un mandato Oiga yo no es que no me fío del PP y del PSOE Es que los dos partidos han lucido Durante los últimos 25 años Y el resultado lo estamos viendo ahora mismo Entonces se ha diversificado el voto Y con eso está diciendo Es necesario que haya componendas Es necesario que los partidos políticos Se pongan de acuerdo con ellos Entre ellos para poder conseguir Pasar esta situación tan delicada No solamente desde un punto de vista económico Sino desde un punto de vista social Porque hay una desmoralización generalizada Lo que pasa es que los políticos españoles No están a la altura No están a la altura Ni muchísimo menos Yo coincido con que el PSOE Está ahora mismo Y particularmente Sánchez Está llevando a cabo un papelón Que es realmente desmoralizante Porque lleva a una situación Que no tiene salida Porque él no puede pactar En ningún caso con Podemos Podemos es el resultado De la corrupción del PSOE El votante del PSOE Se ha ido a una buena parte Su ala más izquierdista Se ha ido hacia Podemos Pero Podemos es un partido Que aboga por el independentismo Como que aboga por un anticapitalismo Que asusta al resto de los componentes De una forma que es que no quiere saber nada Como por ejemplo Ciudadanos Bien, esta situación La única forma de poderla superar Sería lo que se dice ahora mismo Una generosidad Yo un poco Más que hablar de generosidad Es un poco de racionalidad ¿Generosidad o racionalidad? ¿En qué sesiones concretas? Estamos hablando de dimisiones Estamos hablando de sesiones programáticas ¿Dónde está la clave De la resolución del conflicto O de ese desbloqueo? Lo primero que tenía que haber hecho el PP Es regenerarse a sí mismo Y claro, cuando tú te encuentras Que la misma estructura Que estaba en el momento Más delicado de la corrupción Es la que sigue dirigiendo el PP Pues claro, eso Lo que pone de relieve Es que es muy difícil Mover una situación De parálisis dentro del partido Luego analizaremos Pero sabéis que la actitud Del Partido Popular Ha sido cerrar filas nuevamente En torno a su candidato Y afirmar con absoluta rotundidad Que si existen finalmente Esas terceras elecciones Serán también con Mariano Rajoy A la cabeza de los populares Y tendrá todo su derecho A hacerlo así Pero claro, al final uno comprende Por qué la gente se desmoraliza Pero sin embargo veréis Cómo es antagónico el resultado De una encuesta en ese report Para la razón La más importante De las que se han publicado Esta semana Y que precisamente lo que concluye Es que con estas condiciones Se podría llegar a hablar De una mayoría alcanzable Por parte del Partido Popular Con ciudadanos Con ciudadanos Y los mismos candidatos Luego veremos Porque creo que es un punto Digno de análisis Déjame decirte dos cositas Y luego es que no voy No voy a poderle dar un par al PSOE Que ya me gustaría Pero bueno Tengo que hacer el paso A otros compañeros Pero con respecto al PP El caso Soria No me digáis tú Que no se podría haber ahorrado El PP Semejante escandalera Y yo te digo que Soria No ha sido una persona capaz Es más Puedo decir incluso Que es la persona Que podría ser idónea Para el puesto Que se le está designando Pero cuando se ha descubierto Que el señor Parece que nos anticipamos José María es un tema muy importante Lo tocamos luego Además como un apartado ¿Te parece bien? Por favor El tema Soria Lo vamos a abordar Y en segundo lugar El que sea incapaz Un partido Que está involucrado En casos de corrupción Tan graves Los demás sí También Pero tan graves Hombre no me digas tú Que no hay gente Que puede reponer A ver un poco por alusiones Te mira a ti mucho Nacho No sé por qué Solamente terminar Solamente terminar Si el PP Fuera capaz De modificar su cabeza Y de presentar a alguien Que a la gente le fuese Más aceptable Estoy convencido Que no necesitaba El apoyo de Ciudadanos No estaríamos hablando De 140 diputados A lo mejor estamos hablando De mayoría absoluta Como tuvo anteriormente Nacho Han sido muchas cosas Las que se han dicho Vamos a intentar contestar A ellas De manera concreta A ver si lo logramos Yo De verdad Me sorprende Que enfoquéis todo Bajo un prisma De un color del cristal Completamente distinto Ofrécenos tú el otro ¿Cuál es la realidad? De eso se trata Aquí la culpabilidad No es del Partido Socialista La culpabilidad Es de la persona Que presenta la candidatura Que es incapaz De dialogar De escuchar Y hacer algo En pro y en beneficio De todos los españoles Tanto que prerroga Tanto que coge la bandera No fue de Pedro Sánchez En las pasadas elecciones Porque él fue El que dio el paso adelante Que afrontó la investidura Que también fue fallida Te lo quiero recordar Ahí tenemos 17 votos De los nacionalistas ¿Por qué no van a hablar Con nacionalistas? ¿Qué pasa? Que no existen ¿Por qué le echéis la culpa? Que le faltan 6 votos Que le faltan 6 votos Que le faltan 6 votos Le faltan 6 votos Es decir Porque es decir El Partido Socialista No puede votar Al Partido Popular Por ética Por ética No puede votar Es decir Un partido Que está investigado judicialmente Recente coño No un momento No no Que eso es la realidad Un partido que está Investigado judicialmente El vocabulario César Estamos en horario protegido Por favor Investigado judicialmente Éticamente no le puede votar Políticamente ha sido Un desastre E engañó al pueblo español Propuso un programa Ignacio discúlpame Yo te doy todo el tiempo Porque además creo Que tienes el derecho A réplica Pero yo creo que volver Al análisis manido De las políticas anteriores Del Partido Popular Y al mismo debate siempre De los recortes Me está muy quemado Ya en todos los programas Vamos a intentar Incluir argumentos E ingredientes diferentes Yo creo que aquí insisto Y te doy la palabra Por ello Y te la reitero Porque se han dicho Muchos Se han expuesto Muchos puntos Que creo que tú Debes responder Yo la culpabilidad Vuelvo a repetir No es del Partido Socialista Es en realidad De todos los políticos Que son incapaces De asumir Una responsabilidad O un legado Que le hemos dado A los ciudadanos Aquí no es solamente Culpable de un partido Culpable de todos los partidos Ahora bien Una vez partiendo De esa base De esa premisa Fundamental Entiendo Que el Partido Popular Ahora mismo Es incapaz Es decir Creo que no está Lo suficientemente Capacitado Para gobernar Ahora mismo Este país ¿Qué partido lo estaría? Lo ha intentado El Partido Socialista No ha podido Lo ha intentado El Partido Popular Tampoco lo ha logrado Bueno Es decir Vamos a ver El Partido Socialista Ha vuelto otra vez Ahora el tiempo Sigue siendo del partido ¿Cómo que ha vuelto otra vez? Un momento Vamos a ver En su momento Como aquí se sabe El Partido Popular Fue incapaz De presentarse Se metió Se metió No fue capaz De dar la cara Porque le daba vergüenza Es decir Me votan los españoles Pero no tengo esa capacidad Esa fuerza parlamentaria Para poder llevar ese programa De gobierno Se metió Se retrocedió El Partido Socialista Lógicamente A propuesta del rey Se llevó a cabo Dijo Pues el siguiente partido ¿Cuál es el partido que ha votado? El partido de Tampoco Se metió Se metió Y falló la investidura La investidura En esta tercera vez Ha habido una selección Ha ganado el Partido Popular El Partido Popular Otra vez Por mandato La segunda Ha llegado Ha llegado al rey Y ha sido incapaz De aglutinar De aglutinar Todas las fuerzas parlamentarias En la exposición De la hija de gobierno Y ahora llegamos Y ahora pasamos A este tiempo A ver vamos a ir por el orden Ahora pasamos a este tiempo Pasamos a un tiempo Completamente distinto Y ahora estamos En el tiempo de impas Este supuesto Periodo de reflexión Que estamos llamando Que en realidad Esa reflexión Debería existir Porque ya sabemos Cada uno Cómo es la postura El ciudadano ahora te dirá Que es que llevamos Reflexionando desde diciembre No pero vamos Ciudadanos Ciudadanos sabemos Lo que es Ciudadanos es Don Chindín No no los ciudadanos No el partido de ciudadanos Los ciudadanos No pero te digo Que el ciudadano Se preocupa El partido socialista A ver Martín Según toca Son las fuerzas del cambio O la otra derecha Según lo que toque Me pedía la palabra César por favor Que nos ha pronunciado También Javier Por alusiones Y Antonio Que no ha podido intervenir Venga Por ese orden Yo creo que Con todos mis respetos El único político Que está intentando Formar gobierno Y llegar a acuerdos Con alguien Es Mariano Rajoy Y el Partido Popular Le ha ofrecido la mano Al PSOE Y Sánchez dice Que no por sistema Sin escuchar El tema De qué se va a tratar Ni los presupuestos General del Estado Ni las Nada No por sistema Con Podemos Es imposible Evidentemente No vamos a trabajar O intentar dar la mano A un partido Anticapitalista Antiespañol Separatista Que pacta Bueno Que dice Que Otegi Es Dios Es imposible Entonces a partir de ahí Yo creo que Lo que está haciendo Sánchez En el PSOE Sinceramente lo digo Es inaudito Inaudito O sea Un líder De una formación política Como el PSOE Tiene que tener Más altas miras Y la alta mira Que tiene este señor Adinmo Es que tiene que ser Jefe de la oposición Y no quiero que apoye Al Partido Popular Que se abstenga Simplemente Y quedaría perfectamente Señores Mi partido Se abstiene Si no quiero Abstenerme A nivel universal En el Congreso Cinco A dedo Tú, tú, tú Y tú Punto Se abstiene Y hace una buena oposición Lo que pasa Que es que el señor Sánchez Lo que quiere es ser Presidente del gobierno A toda costa Y está dispuesto a pactar Con quien sea Con el Podemos Con la ETA Con los de la... Da igual Con las mareas Con todo el mundo Da igual De hecho Seguís con los pactos De Carmena en Madrid Porque tenéis miedo A que si dejáis A Carmena en Madrid Podemos o mande Perdón un segundo Déjame que termino Que tú has hablado Mucho 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 Ignacio Ignacio Que yo Ignacio Que falta la realidad Ignacio Yo he intentado Que no te interrumpieran Vamos a respetarlo Como la palabra Y luego tendrás ocasión De contestar ¿Eso es irreal? ¿O es real? ¿Falto a la realidad Cuando digo que estáis... El Partido Socialista De Cataluña Está pactando ya Con la Colau ¿Falto a la realidad? ¿Falto a la realidad Que en Galicia Queréis ir a las elecciones Unidos de los mareas De Podemos? ¿Falto a la realidad? Eso se va a ver Lo bueno de este programa Es que se queda grabado Y dentro de ocho meses Sacamos la grabación Y vemos Si Galicia Vota el mes que viene El 25 ¿Entiendes? Por lo tanto Lo que voy a decir con esto Y termino ya Es que el señor Sánchez Podía dar un paso No atrás Sino alante Es al contrario Alante Porque además Los varones del Partido Popular Los varones Le están diciendo Tío Que nos vas a hundir Es que pierde 10 escaños Concluye Es más Vamos a hacer un paréntesis Tenemos que irnos a publicidad Y a la vuelta Estaba prometido El turno de palabra De Javier y de Antonio Después tendrás ocasión De dar respuesta también Por tus alusiones directas Señores Volvemos unos minutos Hasta ahora ¡Suscríbete!